Toman unas fotos espectaculares que se pueden hacer para mí es que los jóvenes pueden aprovechar profundamente y que ese resultado es parte de lo que veremos en esta exposición. Me agradezco mucho a mi que estén aquí y que nos muestren las bodas de la tecnología. Tenemos una oportunidad de este exposición. Gracias por ver el video.